Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a platicar de Te Olvidé y vamos a utilizar un capo en el primer traste. Ahora con los acordes. Vamos a tocar Do, La menor, Fa, Re, Sol y Mi menor. Muy bien, el ritmo va a ser esto. Abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba. Y va a sonar así. Otra vez. Y eso va a ser por cada acorde. Por ejemplo, Do, La menor. Muy bien, también voy a tocar cada acorde solamente una vez. Por ejemplo, Sol o Re. Muy bien, y también no vamos a tocar nada. Vamos a descansar por cuatro tiempos. Bueno, vamos a empezar con el intro empezando con Do. Ahí va, Do. Do, Do, La menor, La menor, Fa, Re, Sol. Y descansamos. Primer verso, Do, Do, La menor, La menor, Fa, Fa, Sol, Sol, Do, Do, Precoro, La menor, La menor, Fa, Fa, Sol, Sol, Precoro, La menor, La menor, Mi menor, Mi menor, Fa, Fa, Re, Re, Sol, sol, coro do, do, la menor, la menor, fa, fa, sol, sol, do, do, la menor. La menor, fa, fa, sol, sol, fa, y tocamos solo una vez, luego do, do, el solo do, do, la menor, la menor, fa, re, sol, sol, precodo la menor, la menor, mi menor, mi menor, fa, fa, re, sol, sol, coro do, do, la menor, la menor, fa, fa, sol, sol, do, do, la menor, la menor, fa, 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 sol, sol, fa, y tocamos solo una vez, fa, sol, y do. Muy bien, eso es todo, platiquen eso y hasta luego.